Música Aquí estamos, ¿sabías que nuestra piel trabaja como una barrera que protege el cuerpo contra infecciones, radiación y temperaturas extremas, papo? Eso es así, y hoy nos acompaña Griselio Muñiz, consultor de la red de urgencias de MMM y PMS, para orientarnos sobre el servicio de curación de úlceras para sus afiliados. Bienvenido. Saludos. Este hombre es de la casa allá. Eso es así. Bueno, vamos a hablar de la úlcera. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es una úlcera? Para que la gente entienda. De lo más importante, la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo y es la primera capa de protección que tenemos. Muchas veces, por algunas condiciones, algunas situaciones, se puede lacerar, se puede dañar la piel y se forman heridas o úlceras. Estas heridas pueden ser diferentes, hay varios tipos de úlceras diferentes y cada una requiere un tratamiento diferente. Para los afiliados de Medicare y mucho más y PMS, tenemos disponible en los centros CAMP un servicio nuevo, innovador de curación de úlceras y heridas, donde lo pueden visitar a la casa o recibir el servicio dentro de la clínica. Ok. ¿Y cómo sería el mecanismo? ¿Una cápsula? ¿Cómo funciona la curación de la úlcera? Pues en el momento tenemos 250 tipos de medicamentos diferentes en 14 categorías para la curación de úlceras y heridas. Obviamente, cada úlcera, depende de su estadio, de su lugar y del tipo de úlcera, requiere un tratamiento en específico. Lo que hace especial este tratamiento, que lo hace mucho mejor que otros tratamientos anteriores, es que este tratamiento se observa constantemente y se va adaptando el tratamiento al progreso de la úlcera. Los adultos mayores son bastante propensos a sufrir de úlceras. ¿Qué se puede hacer preventivamente? Mira, preventivamente, lo primero es para pacientes que son diabéticos o pacientes que tienen condiciones de circulación, que son la mayor de las cosas que calzan las úlceras, sobre todo en las extremidades inferiores. Una de las cosas que podemos hacer, obviamente, es protegernos, estar pendiente, verificar. Cada vez que llegan a la casa, que se quitan los zapatos, verificar los pies o que alguien se los verifique, ir donde su médico primario, donde su podiatra, que le verifiquen, que le corten las uñas correctamente, utilizar zapatos cerrados y protegidos para pacientes encamados, mantener sábanas de algodón limpias, secas y libres de arruga. Y el cambio de posiciones en un paciente encamado, el cambio de posiciones es bien importante. O un paciente que esté postrado en un sillón de ruedas, tener un cojín adecuado y un movimiento adecuado para evitar que se formen áreas de presión y se abra la piel. Sí, eso es bien importante, el uno mantenerlos en movimiento y que no estén mucho tiempo acostados en una misma posición, porque entonces eso hace que... Se crea presión y entonces la piel empieza a ceder y abrir y ahí entonces se forma una ulceronidad. Otra cosa importante, cuando hay una herida pequeña, hay que trabajar con ella rápidamente y referirla a un profesional del cuidado de la piel, porque muchas veces quizás pensamos que es una herida pequeña, pero esas heridas pequeñas son las que se convierten en las heridas bien grandes después. Muy bien, Griselio, para más información, ¿dónde nos podemos comunicar con... Para comunicarse, en la línea libre de cargos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, al 1-888-522-0627. Muy bien, información valiosa por parte de nuestros amigos de MMM. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Como Coco. Gracias. 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 Gracias.